La Autoridad del Agua abrió una delegación regional en Mar del Plata, de la cual estoy a cargo. Nosotros ahora estamos realizando como derivación de los controles y de los permisos que se le otorgaron de funcionamiento a la planta depuradora de OSE, que fue inaugurada a fines del año pasado. Nosotros estamos realizando controles de calidad del agua para uso recreativo, esto es para la calidad del agua de la playa, para bañarnos. Son controles que estamos realizando periódicamente, esto va a derivar en definitiva en esa información procesada va a derivar en definitiva en un informe que pueda determinar exactamente qué calidad de playa tenemos y qué es lo que hay que hacer eventualmente para mantenerla y para mejorarla. Empezamos a hacer un estricto control porque somos el organismo que realmente vela por la calidad de la preservación del recurso hídrico, así que estamos bien comprometidos con ver cuál es la calidad de agua, en este caso para uso recreativo de las platas acá en Mar del Plata. Realizamos muestreos en 16 playas de Mar del Plata, desde la playa Dorada hasta la Serena. Además identificamos más de 15 pluviales y arroyos que vienen del continente y suman agua a las costas que podrían llegar a modificar la calidad de esta agua para uso recreativo que queremos identificar. Y también acompañados por Prefectura Naval, nos embarcamos dos veces ya, hoy mañana vamos a hacer la tercera vez, nos embarcamos mar adentro a la zona donde es el vuelco de la planta de Ose, vuelca atrás de un emisario submarino que tiene 4 kilómetros adentro del mar, el vuelco. Entonces hemos hecho un trabajo muy interesante de hacer una grilla de toma de muestras alrededor del emisario, todo a fin de poder identificar, asegurarnos o comprobar si existiera alguna afectación que pudiera estar provocando este vuelco hacia el agua del mar, hacia el agua de la costa, que es donde efectivamente se hace uso recreativo de todas las personas.